y los limones y el chiste que venía con una tranquilidad hoy precioso como se había subido hoy qué lindo o sea que me voy a dejar aquí en mi solito miren queridos amigos hoy no voy a coger limones aunque sí si hay una limoncita unos de otros miren aquí están los limones están acá está por allá también hay bastante limones pero yo hoy ya hice mi labor de venir a conquistarlo así que otro día no te salgas de la casa yo creo que lo que yo abrí para salir si las otras no te conocen no está recién llegado a casa entonces pues los animales de por sí son un poquito así que cuando vemos otro gato que ese sí creció con la nube pero era así mismo era así mismo pequeño y después al tiempo el gato se dormía encima de la pancita de la perra todos todos los animales podían estar ahí y el animal salía tranquilamente hacía sus necesidades y entraba a la casa no había nos acompañaba hasta al fondo hasta por allá y después nos tocaba llevarlo a la casa cargando porque se cansaba es que era algo divertido con ese animal se llamaba náxu náxu se llamaba náxu no me pregunte quién sacó ese nombre pero mis hijos son tienen unos nombres extraños que le ponen animal se llamaba náxu al principio no me gustaba ese nombre pero después ya cogió costumbre y desean náxu para allá para acá ese animal era tan educado me veía que ya me ponían la bomba en el hombro y ya me ponía y me venía para acá él me seguía en lo que yo estaba fumigando una vez yo pensaba que a lo mejor le cayó veneno que yo como estaba fumigando dije tal vez le cayó créanme bueno no han de creer cogí me bajé la bomba la senté y ahora sí cogí ese gato y lo meneaba y lo abrazaba él se hacía como que estaba desmayado y yo decía y ahora qué hago y yo gritaba mi hijo ariel nadie yo gritaba todidita las nombraba y ahora sí era cuando aparecía ya llegaba cerquita de mi casa abajo él se bajó y caminaba como casi nada solamente espero que yo lo traiga un tramo nada más que donde había un poquito de monte no quería pisar el monte el gato bandido cuando él se fue él fue el que caminó hasta al lado mío y después no quizá que él sea así también era un gato hermosísimo grandote pero les cuento qué pasó con ese gato se escapó de la casa se enamoró y se fue así son todos se enamoró ese gato mi naxu se enamoró y se fue de la casa y me dejó cuando yo era la que estaba preocupada por la comida por las croquetas ojo y después vino otro gato igual a la naxu que fue el hijo de naxu y también se fue por lo mismo enamorado se enamoró y se fue claro después llegó otra gatita que me la dieron por gato y salió hembra a la llamamos Firo y esa Firo me dio la de hijos nietos en cantidad pero no me enamoré mucho porque habían demasiado gato y los mandé acá aquí en casa siempre los regalé porque está bien bonito aunque esto no sé si es macho o hembra yo creo que es hembra ya nos toca inyectarlo pero créanme me gustan los animales y espero que éste se adapte también con los perritos porque si me gusta que estén afuera no estén dentro de casa entonces que vayan a hacer sus necesidades no me gusta estar poniendo cajitas de arena dentro de casa no me gusta lo que pasa es que todo esto es campo y ya se acostumbran así afuera al principio es difícil pero miren ya se vino hasta acá ya se vino hasta el campo miren tiene unas garrotas unas garras así unas garras miau por dios quiere ir caminando también quiere mandar un saludo a una gatita por ahí que tenga a la gatita que le guste el mambo quiere mandar por favor hoy vamos a la casa lo hemos hecho ahí me toca que van a coger limones chau guay ya esto y y ah